La concesionaria Ruta del Sol continúa beneficiando a las comunidades vulnerables que derivan su sustento de la vía. Hoy, la oportunidad la tiene Danieli Santana, una mujer que anteriormente vendía churros en el peaje La Gómez y ahora es propietaria de una tienda en el municipio de Sabana de Torres, Santander. Un proyecto que ha sido exitoso porque no solo permitió a la señora salir de la vía, sino le ha permitido trabajar en familia. Desde muy joven, Danieli tomó el peaje como su sitio de trabajo, pero la inseguridad y la inestabilidad económica le ayudaron a tomar la decisión de aceptar la propuesta de crear un negocio propio. Trabajaba en el peaje, en carretera, en el peaje La Gómez. Vendiendo gaseosita, tinto, etcétera, etcétera. La vida de Danielis ahora es muy diferente. Porque me siento bien, porque sí, ha sido una ayuda muy buena, para mí ha sido muy buena la ayuda. A mí me regalaron los cuatro estantes, las dos vitrinas, una nevera y dos millones en comercio, en mercados, en surtidos. Un regalo, mejor dicho, maravilloso porque tienes un negocio independiente y no tienen que estar esclavizadas matándose. Que si llovió, córrale para adentro y si esto y hágale. Los malos ratos que vivió mientras trabajó en el peaje, quedaron en el pasado. Algo maravilloso siento yo, porque qué más. Me siento feliz con ese negocio. Para Zayda Cuesta, hija de Danielis Santana, este negocio más que una oportunidad económica, es una bendición. Sí, porque ella tiene su negocio independiente y ella piensa, o sea, a futuro hacer las cosas mejor y de pronto para estar más cómoda y piensa arreglar la casa, ampliar el negocio. Muy buena la tienda, muy buen servicio y buen surtido tiene su tienda y llega uno y la atienden rápido, ¿sí me entiende? El programa Iniciativas identifica a las personas, les ayuda a organizar un nuevo negocio, los capacita en contabilidad, administración, atención al público y otros aspectos importantes para su buen funcionamiento y les hace un acompañamiento hasta que pueden continuar solos con su nueva y mejor forma de sustento.